Su aporte mayor es que le da una fortaleza a la costumbre nacional y la eleva a figuras literarias. Yo nunca oí jamás, y si lo hizo no lo escuché, decir a Camilo Zapata, ¿por qué no me hacen este homenaje? ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué me pusieron en letra minúscula? ¿Por qué me ningunearon? Todos los días, Don Camilo es interpretado por el mariachi, por el trío, por el cuarteto, por los intérpretes, por los cantautores. Suenan en la radio, suenan en comerciales, en viñetas, en spots. Camilo Zapata, el hombre que dio rostro y forma a nuestra música nacional. Este domingo, en Mi Vida, Mi Historia. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.